Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos pedido de campaña número 11 de Belcott que ya tengo por aquí la cajita y esta vez recibí premio de constancia y les voy a dar un adelanto de lo que escogí y fue el sartén eléctrico, entonces al final del video se los voy a estar enseñando así es que los invito a que se queden conmigo y juntos veamos este video. Vamos a abrir juntos la cajita y ya me acerqué las tijeras para que sea un poco más rápido porque siempre me tardo un montón. Así es como se ve la cajita. Les voy a empezar a enseñar lo que me llegó y primero viene por aquí este que es como un tipo body splash pero para hombre es una colonia refrescante de Essica y este viene de 200ml y viene en el aroma de Cool Eye. Este me lo pidió mi esposo, ya casi se acaba el que tiene, tiene uno igualito entonces pues creo que a los dos nos gustó mucho este aroma. Lo siguiente es este perfume de Levent, este se llama Life Adventure. Este huele bien bien rico chicos, aparte el diseño del perfume es muy masculino, muy bonito y este viene de 100ml y este de hecho venía a buen precio en el catálogo, venía en 300 pesos, súper oferta. Lo siguiente que sale aquí chicos, este es para mí, es un fijador de maquillaje y es de la línea de Studio Look. Este lo pedí para mí porque el que yo tengo pues ya me lo acabé, ese me lo acabé súper súper rápido y es que la verdad ahorita estoy como que utilizándolo antes y al final de mi maquillaje entonces pues ya me hacía falta uno y este la verdad es que lo encontré a buen precio en la aplicación entonces también por eso lo elegí. Quiero ver aquí la broma, a ver cómo sale, siento que sale bien y tiene un olor, ay está rico, como que más o menos huele como a un tipo de spray para el cabello ay está rico, está rico el aroma, tiene un aroma así ligeramente a perfumito y más adelante ya les hago una reseña. Lo siguiente que tengo aquí es este labial y este me lo pidieron en el tono rojo valiente y es de los de Duo Tattoo de Color Fix, son una chulada estos labiales. También me pidieron este gel para las cejas, este trae su cepillito para poder hacer el efecto como tipo planchado y este es de la línea de Cyplay de Sison y este me acuerdo que me lo pidieron en el tono medium brown. Ahora chicos vienen acá estos dos, este kit me lo encontré en mi aplicación la verdad es que siento que venía a un muy buen precio, que de hecho este me lo pidieron el grande digamos, el de 90ml, este sí ya es un pedido, pero como encontré este kit pues entonces lo aproveché para también tener digamos un extra de ganancia con este chiquitín de 50ml. Este es un aroma unisex, a mí me encanta mucho este aroma. Lo siguiente que sale por aquí es este kit de los perfumes de level que se llama Blue este es el Blue normal, ya ven que hay una versión 9, estos son los normalitos y de estos venían en promoción en la sección como de al 2x1 y me los pidieron así la verdad siento que venían a muy muy buen precio, creo que los dos por 549 algo así igual por acá se los dejo entonces por eso me pidieron esta promoción, siento que es muy buena y de estos yo creo que ya les había contado que son de las fragancias que yo más vendo desde que empecé a vender la marca. Siento que son muy muy vendidos, muy conocidos es un aroma bien rico, muy masculino, entonces es muy pedido este Blue ya solo por aquí tengo estas dos muestritas, es de la nueva fragancia de All Black que la imagen es Manuel Turizo, es una fragancia nueva de Saison y viene la nueva fragancia Blue Femme que este es de Level esta es la versión femenina del que les acabo de enseñar, del Blue entonces bueno ya las probaré a ver que tal el aroma tenemos por acá los catálogos, este es el de Level, el de Saison y el de Essica de hecho estos catálogos ya los tienen en el canal, en un video para que si quieren ir a echarle un ojito para el adelanto y ver a ver que se van a pedir, que cosas nuevas vienen vienen algunas muy muy interesantes luego viene una información del nuevo Blue Femme y viene el flyer del siguiente premio de Constancia que esta vez les quedé mal porque no se los subí pero bueno aquí está chicos, es el paquete A digamos es la opción de elegir el Blue Night, un U y un labial y un delineador en plumón, siento que me gusta mucho este kit siento que si son muy como productos vendibles al menos para mí o la opción B es elegir esta licuadora de inmersión que es 3 en 1, dice que es espumador, licuadora de mano y batidor se ve la verdad que muy interesante pero pues no sé que tanto me guste chicos y listo, así es como queda totalmente de vacía mi cajita, ahora les voy a enseñar el premio de Constancia ah chicos, antes de enseñarles el premio de Constancia llegó casi casi un póster de Manuel Turizo la intención es que conozcamos un poco más de este perfume que se llama All Black, que es de Saison, es un lanzamiento y bueno ya del otro lado viene información de los labiales de Estudio Look dice, haz tu pedido aquí y para pegarlo, no sé, afuera de nuestra casa o algo así ponemos aquí nuestro teléfono, nuestro Whatsapp y así ya nos echan un mensajito y ya hacemos una venta o nos piden información o algo así entonces pues está buena la idea listos para ver el premio aquí está chicos es este sartén eléctrico de la marca de Holstein yo a esta marca siempre le tengo como que mucha confianza porque ya tengo varias cosas de esta marca y me han salido buenísimas entonces si yo veo un producto de casa y así que sean de esta marca como que sí lo considero este sartén es de 28 centímetros y bueno así es como viene bien empaquetadito para que no se vaya a romper ni nada y así es como viene chicos viene también con su termostato no sé si así se llame pero yo lo conozco como termostato esta cosita de aquí es donde se va a conectar al sartén y ya por esta parte de acá lo conectamos a la luz para que empiece a calentar viene aquí con su tapa de vidrio así es como se ve por la parte de abajo y pues ya chicos es de teflón no lo voy a destapar por el momento porque no estoy segura si me lo voy a quedar o lo voy a vender entonces en lo que me decido mejor lo dejo así cerradito pero pues ahí está más o menos yo se los enseño y pues bueno chicos este fue todo mi pedido de campaña número 11 espero que les haya gustado nosotros nos vemos en el siguiente video con un nuevo pedido no se olviden de seguirme por acá en mis redes sociales por allá les subo un montón de contenido les mando un abrazo y cuídense mucho bye bye